Solo quiero estar un ratito sentada en el porche Mirando como poquito a poco se tuerce la noche Voy a tocarte otra vez esta canción Antes que estemos los dos Muertos o algo mejor Ven y vamos a dar una vuelta en mi coche nuevo Pasearemos nuestra sonrisa por todo el pueblo Repartiremos confeti en la estación Antes que estemos los dos Muertos o algo mejor Muertos o algo mejor No le des de comer al perro flaquito Que yo sé que se quiere quedar para siempre contigo Y este idiota se piensa que puede llamarme muñeca Soy capaz de jugar al ping pong A su cabeza hueca Quiero subirme a la hora Y decir adiós Antes que estemos los dos Muertos o algo mejor 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 Quiero ser lo mejor